soy francisco brócolos pastelero consultor bienvenidos a culinary el día de hoy les presento el curso de pastelería inclusiva sin gluten donde hablaremos qué es el gluten las harinas que utilizaremos las preparaciones que elaboraremos a base de harina sin gluten hoy aprenderemos también a elaborar bizcochos batidos con harina sin gluten y bueno espero que lo disfruten y que aprendan muchísimo este curso o bienvenidos a culinari